A lo largo de su historia, Disney ha sido criticado por publicar historias que minimizan la agencia de sus personajes femeninos y ha sido elogiado por presentar películas innovadoras que muestran un tipo de princesa completamente diferente. En los últimos años, muchas de las princesas más nuevas han mostrado su autosuficiencia y valentía, asumiendo nuevos desafíos y demostrando que son más capaces de manejarlos. Sin incluir a Elsa y Anna, Disney tiene 12 princesas oficiales, muchas de las cuales son responsables de salvar sus reinos. Sin embargo, algunas como Blancanieves y Aurora existen para ser rescatadas, lo que les quita valor. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de la cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arroba la cueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como la cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como arroba odiado Pedro. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Si bien Tiana es un personaje importante e inspirador, la mayoría de los eventos en la princesa y el sapo le sucedieron a ella en lugar de que ella los condujera. Es segura de sí misma y autosuficiente, siempre dispuesta a hablar por sí misma y por su dignidad, pero los acontecimientos que le llevaron a encontrar marido y poder abrir su restaurante fueron en su mayoría casuales. El mayor riesgo que corre Tiana es besar a una rana que según todas las historias solo traerá cosas buenas. A partir de ahí, hay un torbellino de problemas contra los que luchar para volver a su estado humano y finalmente abrir su restaurante. Si bien es importante como símbolo de trabajo duro y como lección sobre el peligro de trabajar todo el tiempo, no corre muchos riesgos, especialmente en comparación con sus compañeras princesas. Para una princesa tradicional, Cenicienta toma varios riesgos importantes. Atrapada como está por su madrastra, incluso soñar es un riesgo. Afortunadamente es uno que le compensa en gran medida cuando se enamora del príncipe y se la lleva a una vida mejor. Ir al baile es un gran riesgo y Hada Madrina o no, podría haberse metido en serios problemas si la hubieran descubierto. Sin embargo, su miedo a ser quien realmente era significa que es menos valiente que otras princesas que estaban dispuestas a ser abiertamente ellas mismas sin importar las consecuencias. El hecho de que su acto más famoso sea huir hace que sea difícil elogiar su valentía. Jasmine era una princesa extremadamente protegida que realmente no entendía el mundo que la rodeaba. Ella tiene una voluntad fuerte, rechaza a los pretendientes a diestra y siniestra además de escabullirse del castillo, pero su ignorancia disminuye su valentía. Ella no se preocupa por su seguridad porque nunca ha estado bajo amenaza. Pasar tiempo con Aladdín la ayuda a comprender mejor el mundo que la rodea, lo que hace que sus acciones en la segunda mitad de la película sean más valientes, pero Aladdín sigue siendo quien hace la mayoría de los grandes movimientos. Jasmine intenta enfrentarse a Jafar en un momento importante en su viaje, pero en general no se arriesga a perder mucho en su búsqueda de aventuras. Como una de las princesas de Disney más crédulas, es difícil creer que la sirenita Ariel sabía lo suficiente sobre las situaciones en las que se encontraba para ser considerada valiente. No parecía entender lo peligrosa que era realmente Úrsula, por lo que su decisión de acercarse a ella no es tan notable como lo hubiera sido si hubiera tenido una mejor comprensión de los riesgos que estaba tomando. A pesar de eso, sin duda es un gran riesgo tomar la decisión de vivir en tierra. Ariel podría haberse sentido sofocada por su padre, pero tenía un lugar en la sociedad donde podía explorar libremente, mientras que la cuidaban siempre. Arriesgar todo por una oportunidad de encontrar el amor verdadero fue audaz, demostrando que persiguió valientemente sus objetivos. Aunque el nombre de la película de Mérida es valiente, tal vez no fue tan valiente como algunas de sus compañeras, pero definitivamente estaba dispuesta a mantenerse firme y a resistirse a tomar el camino fácil. Mérida no quería casarse y desempeñar el papel de una dama adecuada y estaba dispuesta a alterar las costumbres sociales y tratar con una bruja para salirse con la suya. Habiendo dicho esto, Mérida en realidad no tuvo mucha influencia en su historia, corriendo de una crisis a la siguiente presa del pánico. Aparte de su decisión de luchar contra su matrimonio, la mayor parte de la trama le sucede a ella en lugar de impulsarla, lo que hace que sus eventuales cambios en las normas sociales sean menos impresionantes. Es difícil evaluar adecuadamente la valentía de Pocahontas sin considerar a la persona real detrás de la historia. Era una niña que se enfrentaba a un hombre que hablaba en un idioma diferente y tenía costumbres muy diferentes. Su valentía se puede ver fácilmente en su decisión de acercarse a él con amabilidad, a pesar de sus diferencias y la brutalidad contra su pueblo. Siguiendo la trama de la película, ella rechazó repetidamente las limitaciones de su propia cultura y fue la única persona que se interpuso entre su tribu y los colonizadores cuando estaban en riesgo de guerra. Se enfrenta a nuevas situaciones sin miedo y usa su posición para luchar por lo que cree en lugar de simplemente seguir a la manada. Después de tener una de las crianzas más trágicas en la historia de Disney, no es de extrañar que Rapunzel estuviera ansiosa por probar todo lo que podía tener en sus manos una vez que dejó la torre de enredados. Su curiosidad la llevó continuamente a situaciones de las que no tenía conocimiento. Protegida como estaba, todos los lugares a los que iba eran nuevos para ella y cada encuentro casual era una posible amenaza. El peligro potencial en cada nuevo encuentro se vio realzado por las historias de terror que Madre Gothel le contó sobre el mundo más allá de su torre. Por eso cada acción que tomó estuvo dirigida por la valentía, desde simplemente salir de la torre hasta enfrentarse a la Madre Gothel para defender lo que era correcto. Si bien se podría decir que Bella era la princesa de Disney más elegante, eso no significa que no fuera también una de las más valientes. Se negó a cambiar por las personas que la rodeaban y estaba dispuesta a tomar el lugar de su padre como prisionera de una bestia para mantenerle a salvo. Bella se puso repetidamente en peligro para cuidar de los demás, cuidando a la bestia para que recuperara la salud a pesar de que él no le mostró nada más que crueldad y se enfrentó a Gastón a pesar de que todo el pueblo estaba de su lado. Si bien es posible que no haya salvado a todo su país como otras princesas, sin duda era el tipo de persona que se arriesgaría con valentía para cuidar las personas que amaba. La mayoría de las princesas de Disney fueron valientes en su intento de descubrir más sobre el mundo o salvar a sus seres más cercanos. Pocas podían decir que eran directamente responsables de salvar a su pueblo. Mulan es lo suficientemente honorable y valiente como para que los fanáticos piensen que es una princesa de Disney que podría ganar el juego de tronos. Mulan se disfrazó de hombre para unirse al ejército arriesgando su vida a manos de sus compañeros soldados y del enemigo. Se lanzó el desafío que tenía por delante, aprendiendo a pelear y saltando a la refriega cada vez que le necesitaban. A pesar de que la descubrieron y le dijeron que se fuera, ella continuó luchando por su gente. Ese nivel de devoción lleva la palabra valentía a otro nivel. Moana luchó contra monstruos literales para salvar a su gente, lo que la hace apenas vencer a Mulan por el puesto de la princesa de Disney más valiente. Siguió sus instintos a pesar de todo, su familia, su tribu, su falta de conocimiento sobre la orientación, diciéndole que no lo hiciera y siguió siendo fiel a su propósito después de ser derribada. Moana fue puesta repetidamente en situaciones en las que sería más fácil darse por vencida y cada vez tomó la decisión activa de seguir adelante. Incluso cuando continuar significaba enfrentarse sola a un monstruo volcánico. No iba a dejar que nada le impidiera completar su misión y esa dedicación, junto con la valentía de seguir en pie, la convirtieron en la princesa de Disney más valiente. Número 2 Más valiente Más valiente Más valiente Gracias.